Esta es la veraja, es muy, muy, muy emocionante, especialmente en nuestros tiempos, porque por lo menos la primera parte, que es Gerutenu, está ahí, está cumplida el tener Medinat Israel hoy en día, tener la posibilidad de volver a la tierra de Israel es un gran milagro, es decir, esto fue dicho durante casi dos mil años como una aspiración imposible, como algo que, imaginate vos, a ver, 150 años atrás, nadie jamás hubiera imaginado que pudimos volver a Israel, 200 años atrás, nadie, ni en los sueños más extravagantes un judío hubiera pensado que alguna vez íbamos a tener la posibilidad de volver y regresar a Israel, tener nuestro Estado, incluso a mediados del siglo XX, digamos, cuando la posibilidad de Israel es una posibilidad real, tantos desafíos por delante, imposible pensar en un país tan sólido y, Baruch Hashem, Baruch Hashem, próspero como el que tenemos hoy. estamos viviendo milagros que, que eran impensables hoy en día, y, en tus palabras, en tus palabras, somos la profecía, somos la profecía, somos la profecía, somos la profecía cumplida, exactamente, exactamente, no vivimos en la profecía, somos la profecía, somos los, es verdad, sí, es verdad, exactamente. Ahora, Raúl, lo que no, quiero entender algo, el Nus, el Nusash de la Tefila, cuando se escribe la Tefila, porque acá estamos pidiendo volver, ¿no? ¿Cómo es? ¿Lo escribieron en la época que volvíamos desde el primer exilio? ¿Esa era Inegemía? ¿Cómo? Sí, sí. Porque sí está hablando de volver, sí, debe ser porque era la primera vez que volvíamos. Exactamente, la Tefila, la Amida, fue escrita por Anshet Kresita Gedola, que fue como la primera asamblea, podemos decir asamblea rabínica, para una asamblea rabínica, eran los jueces, o se podría decir, los miembros de la Knesset de Israel, los representantes del pueblo judío, que eran siempre jajamín, ¿ok? No eran políticos, eran, los jajamín nos representaban a nosotros, Anshet Kresita Gedola, y aparte teníamos en esa, en esa Knesset, no solamente jajamín, sino que teníamos también tres, por lo menos, tres nebiyim, tres profetas, Hagá y Malajís de Jarián. Y bueno, ellos fueron los que formularon la Amida, y como voy a decir muy bien, esto ocurrió, digamos, en el año 500, digamos, vamos a decir 500 antes de la Era Común, más o menos, que es cuando, en esa época, lo que estaba pasando es que los Yehudim, después de haber estado 70 años en el Galut de Babel, en el exilio de Babel, después de la destrucción del primer Betamigdash, después de 70 años, gracias a Koresh, que el Tanaj lo llaman Mashiach, gracias a Koresh, es que se anuncia que quien quiera regresar a Israel, puede regresar a Israel, así termina el Tanaj, si te fijás, los últimos dos, tres pesukim del Tanaj, contienen este anuncio de Koresh, del rey Ciro, el emperador Ciro de Persia, y bueno, ahí los Yehudim empiezan a regresar al principio de a poquitito, de a poquitito, y bueno, después con el tiempo regresan más, y en la época de Esdra Nehemiah, ya hay como 50.000 Yehudim en Israel, 50.000 judíos en Israel, lo cual era una colonia importante, pero no eran todos los Yehudim, o sea, los Yehudim, como sabemos por la historia de Purim, que ya llega muy pronto, la mayoría de los Yehudim se quedaron en el exilio, porque estaban cómodos donde estaban, y porque estaban aparentemente económicamente muy bien, habían montado toda una red de comercio internacional, hay muchos documentos al respecto, uno de mis libros favoritos se llama The Eighth Day, que se dice en español El Octavo Día, no me acuerdo el nombre del autor, Samuel Lurinsky, algo así, y él habla sobre esta época, sobre la época, digamos, más o menos del imperio persa, entre Ciro y Ahashverosh, que habrá como unos 40, 50 años, y bueno, él da cuenta de un enorme éxito económico, como dijo Amán, los Yehudim están, Bejol, Medinot, Malchuteja, están esparcidos en todos los pueblos del imperio persa, y así comerciaban, es decir, tenían montado una red de comercio internacional importantísima, tenían también los primeros bancos. Y así comerciaban,